A través del WhatsApp, a través del WhatsApp, perdón. Bueno, nos envía el terminal 8940 un audio que no podemos escuchar. Debe escribirnos o llamar directamente a los teléfonos que aparecen en pantalla. Freddy Ventura dice, buenos días, es simple, es una corrupta. Bueno, eso se refiere a Kimberly. No deberíamos de hacer un... Qué bien, Freddy, tú decir que es una corrupta así tan sencilla, tan ligera. María Estevez, buenos días, bendiciones para todos. La única razón por la que Kimberly renunció a su culpabilidad. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Carolina, tú desataste una... Demasiado dinero acumulado para alguien tan joven. Lo único malo es que sospecho que Robertico Salcedo sea el ministro de la juventud. Ay. Mira. No, no puede ser. Venga, espérate, María. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos, entonces, a continuar más adelante con los whatsapps. Tiró una que nos cortó. Muy bien. Siga leyendo, que tenemos aquí... Bueno, muchísimas gracias, Francia, y a los amigos televidentes que han estado con nosotros. A propósito del anuncio que hacíamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros como invitado en la mañana de hoy el pastor, el señor Enrique Terrero, pastor de la congregación Monte de Dios. Hace semanas vemos una dificultad en San Francisco de Macorís, específicamente en el residencial Doral Park, donde moradores, la junta de vecinos, han estado en una disputa por la construcción inadecuada o que está fuera de las normas de lo que establece este proyecto, este residencial. Y a raíz de esto, pues, hemos visto diferentes situaciones, vamos a decir, incómodas, un asunto legal que se está tratando detrás de todo esto. Tenemos nosotros acá, como decía, al pastor, al señor Terrero, para escuchar lo que él opina, cuál es su posición y cuál es la realidad desde la otra cara de la moneda y de lo que se plantea desde el residencial y todos los moradores. Buenos días, señor Terrero. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el privilegio de poder permitir que nos expresemos y demos nuestra versión acerca de lo que ha estado aconteciendo con nuestra persona. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros comenzamos o iniciamos este proyecto el año pasado, a principio en enero, y como personas morales, iniciamos con todo lo que tiene que ver la permisología para la realización de nuestra vivienda. Tengo que decir, porque he oído muchísimos comentarios y muchas cosas acerca de, incluso hasta cuestionando la procedencia del por qué y cómo y por qué tan grande y cuántas cosas y de dónde estoy sacando dinero para hacer una casa. Por el simple hecho de ser pastor. Tengo 48 años de edad y tengo 8 años siendo pastor, tengo 20 años en el evangelio. De los 48 años que tengo, usted les resta, en los 8 que tengo como pastor quedan 40, lo que quiere decir que en algún momento estuve haciendo otra cosa que no era ser pastor. Trabajé como ejecutivo en empresas como Santo Domingo Motor, Antillana Comercial, Riti Compañía, Autocamiones. Soy una persona que donde quiera que voy tengo la puerta abierta porque soy moralmente capaz y soy una persona que no salí, no salí de lo que hacía porque necesitaba algo, sino que dejé lo que tenía para dedicarme a algo. Pastor, el tema que estamos aquí por tratar en el día de hoy básicamente no es el origen del dinero con el cual usted está haciendo esa casa. No, pero solamente, solamente por aclarando. Lo que pasa es que debe ser más directo y usted se refiera a que yo ayer dije que la fe está dejando. Esas fueron mis palabras. Y ya eso es un cuestionamiento que lo podemos llevar a cualquier terreno, pero hoy día, y me disculpo si usted se sintió ofendido y la feligresía, pero ciertamente lo que queremos escuchar, cuál es la situación que se ha generado, porque lo que he dicho ayer es que se está creando una tensión que al final me preocupó más con la reacción de Carlos Negrín, que no lo esperaba. Sí, estaba muy... No, es decir, para mí no lo veo, me siento mal. Usted está construyendo una casa de tres niveles en un lugar donde supuestamente solamente se permite un máximo de dos. Háblanos de eso. ¿Usted sabía cuando decide hacer o comprar el terreno, el solar allá? ¿De esta norma? Quiero saber si ustedes han ido al residencial. No, no. Ah, claro, sí. Yo sí. Y fui de los... Mire, vamos a ver. Vamos a ver para que yo no responda. Esta, esta... Mira, mira para acá. Pero mire, mire por favor para acá. Vamos a ver. Eso es... Mire por favor para acá, Francia. Toquen ahí, muchachos. El precedente debe hablar más que cualquier otra cosa. Esa foto es tomada desde la azotea de mi casa. Esa casa es del Dr. Guerra y está exactamente al lado de la mía. ¿Cuántos niveles tú? ¿Cuántos niveles usted ve ahí? Bueno, yo veo dos. Dos niveles. Yo veo dos. No sé cuánto hay. Ahora, el techo que tiene, tiene un gaseboe. No, tiene tres niveles. Lo que yo estoy haciendo no es una casa de tres niveles. Estoy haciendo algo que es más pequeño que eso. Créalo porque es así. Porque yo no, yo no, yo no tengo doblez. Pero ¿y por qué ellos dicen que son tres? Mire por aquí. El plano. Mire por acá. Mira por aquí. Otro precedente, Francia. Está en la misma calle. Otra casa. Con un... Exacto. Entonces. Yo tengo aquí... Licencia de obra pública. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero preste eso para acá. Sí, mismo. Mire. Vamos a ver. Sí, sí. Está correcto. ¿Por qué ellos dicen que usted está construyendo tres niveles? Discúlpeme. Está correcto. Pero porque yo le voy a decir algo. Pero está bien. Mire acá, por favor. Discúlpeme que se me cayó un papel aquí. No hay problema. Porque es importante saber. Aquí tenemos aquí... Dice licencia para vivienda unifamiliar. Número de licencia 236 RNE, ¿verdad? Residencia Terrero. Dice una vivienda unifamiliar de tres niveles. Dice aquí, Pastor. Aquí dice de tres niveles. Pastor, ¿de cuántos niveles es la construcción? Recibidor, sala, comedor, dos cocinas, un dormitorio. Un segundo nivel para cuatro dormitorios más estar familiar. Y un tercer nivel para el aposento alto más la sala de estar. O sea, se confirma aquí en esta licencia que es de tres niveles. Usted va a construir tres niveles, Pastor. Díganos sí o no. No, no, la licencia dice eso. Discúlpeme. Claro, pero esa es mi licencia. Ok. Muy bien. Lo que estoy diciendo con esto es que el precedente que tienen ellos en el sentido de lo que tiene que ver con... Son dos niveles, eso es lo que usted ha presentado. Con una partecita que sube al techo. No, no. Son tres niveles. Dice una sala y dormitorio. No, Francis. La casa del doctor Guerra tiene una habitación arriba, tiene gazebo y tiene una terraza para barbecue. Pero es un tercer nivel o no? Es un tercer nivel. Una pregunta. ¿Usted no fue advertido de un reglamento antes de construir allá? Y lo conversamos también acerca de lo que yo iba a hacer y me dijeron en el principio que no había ningún inconveniente. ¿Pero qué usted le dijo en principio? Porque ellos alegan, según las declaraciones que vi, y me mandó alguien que lo está viendo en el programa, que usted se comprometió de que era una construcción tal cual como a ellos la admiten en la comunidad. No, eso... No fue así. No. Ah, bueno. ¿Con quién usted conversó cuando le dijo que no había ningún problema que se construyera un tercer nivel? Con la administradora. ¿Cómo es el nombre de ella? Belkis Díaz. ¿Y qué dice Belkis al día de hoy? No, está contraria. Negada completamente. No le estoy permitiendo que él construya. Discúlpeme, yo quiero saber si yo... Si es un derecho a réplica. Claro, sí. No, pero claro. Claro. A un... O sea... No, porque para aclarar, para aclarar. Pero la va a aclarar previamente y usted va a poder detallar todo. Sí, pero Franci, con todo respeto, yo creo que debe sacarte un poquito del sentido de lo que tiene que ver debe ser un poco más imparcial. Porque aquí no se está hablando de que yo estoy... Se me ha estado juzgando de que yo estoy haciendo algo ilegal. Algo que no está dentro de las normas y las leyes de la República Dominicana. Sí, no, no. Y yo creo que ningún reglamento está por encima de la ley. Cuando yo fui, yo duré dos meses detenido. Y cuando hablamos, cuando le preguntó la jueza, en el primer momento que nosotros recurrimos en Amparo, la jueza le preguntó, ¿tú sabes lo que dijeron? Lo que dijo esa señora. ¿La jueza? No, Berkis. ¿Tú sabes lo que dijo? Que yo me pare por motus proprio. Y no por ellos. Y no por ellos. Entonces, si vamos a hablar acerca de moral, acerca de doblece, acerca de esas condiciones que van lacerando el corazón de los seres humanos. O sea, no podemos verlo desde la parte solamente del que en algún momento es prácticamente el agraviado. Porque aquí yo compré un solar en ese lugar. Yo no alquilé un solar. Yo compré. Entonces, uno de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución de la República se me ha estado violentando de manera arbitraria, de manera burda. O sea, entrar a una propiedad amenazando. La primera vez que a mí me detuvieron fue con escopeta, que fueron cuatro hombres. Yo tengo las fotos. ¿Y tú crees que eso sea una persona donde estamos viviendo en el tiempo de Concho Primo? Sí, sí. Vi ahí ayer adentro de la propiedad. Estamos viviendo en el tiempo de Concho Primo. ¿Estamos viviendo en el tiempo del talión o estamos viviendo bajo una república realmente? Mira, yo le voy a decir algo. Yo veo aquí un permiso, hablando de permisología. Y la gente debe saber que Obras Públicas no da el permiso hasta tanto no pase por el ayuntamiento, que es el primer paso. Y lo da Elías la Antigua. Elías la Antigua, en fecha, en fecha, espérate, 12 de diciembre del 2019. José Leal la Antigua. Pero hay algo, Pastor, que yo le tengo que advertir, y le ha pasado a muchos, que buscan la ayuda de los directores y ellos hacen de no gestión. El Tribunal Constitucional tiene más de siete sentencias donde dice que los consejos de regidores son los únicos. Y usted busque el artículo de la Constitución 199 y le va a decir quiénes son los que tienen autoridad. La unidad de planeamiento urbano no tiene autoridad. Y yo lamento que Elías la Antigua, porque lo cuestioné siendo amigo a él, porque otorgó también un permiso de una supuesta urbanización de aquel lado del río Jaya para hacer un puente. Él mismo, para mí, en principio esto es legal. Esto no tiene, hasta que yo no lo demuestre, lo contrario. Porque el derecho administrativo tiene esa característica. Yo le voy a presentar algo que me mandan ahí, en la carta, para que usted me diga si usted firmó ese reglamento. Está su firma ahí, plasmada. Quítale la parte. Usted la puede ver. En el extremo izquierdo, en el extremo izquierdo. ¿Pero de qué dice? ¿Qué es el documento? Ese documento es el reglamento que él firmó. Entonces, eso es lo que se está cuestionando. Francia. Entonces, este permiso. ¿Por qué la gente que no está viendo tiene que entender qué dice ese reglamento? ¿Qué dice eso? Y ahí fue que yo basé mi tema. Para poner a la gente en contexto, a la que nos está viendo, ese reglamento. Es de la organización. Normas de convivencia. La norma de convivencia. ¿Usted qué dice eso? ¿Que no se puede construir más de dos niveles? Discúlpeme, pero yo creo que, claro que dice, claro, pero que no hay una negación de reglamento. En ningún momento se ha negado el reglamento. Yo no he negado el reglamento. Ahora, una cosa es recibir algo que estar de acuerdo con algo. Es completamente diferente. Gente, ahora yo te pregunto. ¿Para decir que te lo manden? Continúe, caballero. Continúe, continúe. Terrero. Yo creo que ya yo no puedo. No, no, continúe. Ya estamos claros. O sea. No, usted tiene los permisos. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Yo acabo de decir que yo utilicé una, una, una. No, no. Él lo puede otorgar. Una, o sea, yo violenté la autoridad. No, no, no. Es que estoy, al contrario. Yo estoy criticando a quien se lo dio que dice no objeción. Discúlpeme. Tú obviaste esto. Ah, dígame. Esto, esta quien puede interesar, junto con este papelito, esa es el puño y letra del alcalde actual, el señor Siquio ONG, Siquio ONG. Y míralo, mira desde cuándo, qué fecha fue emitido esto. En diciembre 12. Digo, 12 de diciembre de 2019. No, no, no. Mira la fecha, por favor. Ah. La fecha. El 23. Eso fue, ¿cuándo? Emitido el 23 de noviembre de 2020. Ya. Es decir que. ¿Por quién? Por el nuevo director. Ok. De planeamiento humano. ¿Por qué por el nuevo director de planeamiento urbano? La carta de no objeción a uso de... Porque, vamos a escuchar al terrero. ¿Por qué? Porque en la alcaldía de San Francisco de Macorís no reposa, ni en la alcaldía, ni en el tribunal de tierra, ni en ninguna institución que legalice o que esté encargada, en cuanto a lo que tiene que ver, las reglamentaciones que tiene que tener ya sea una urbanización o un, 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 una ley de condominio. No es existente, no existe. Ellos no tienen, no dieron los pasos correspondientes. Es más, tú sabes qué son ellos, Francis. ¿Qué? Tú sabes qué es la Junta de Vecinos. Una ONG. No están registrados. No tienen RNC. Yo tengo RNC como iglesia. Señor Terrell. Porque a mí el Estado me obliga, me obliga a organizarlo. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿quiénes dictan las leyes o están encargados para legislar en las naciones? ¿La Junta de Vecinos o los gobiernos? Los legisladores. Debidamente, cuando vivimos un Estado democrático. Señor Terrero, partiendo, perdón, Francis. El Estado tampoco dice que no se puede construir. Partiendo, permítame. Pero hay un precedente. Hay un precedente. Señor Terrero, tenemos más de una casa de tres niveles en el mismo sector. Pero, ¿sabe cuál fue la respuesta? No te vamos a dejar hacer ni siquiera, ni siquiera un acceso a la azotea. Ahí es que voy, señor Terrero. Porque con usted vamos a hacer un ejemplo a usted, porque usted llegó ahorita. Señor Terrero. ¿Usted cree que eso es correcto? Para ahí es que vamos. Tenemos la situación planteada acá. Quienes le están dando seguimiento, los afectados conocen la realidad. Usted nos muestra los documentos legales, todo el proceso que se hizo para la construcción y demás. Compró un solar donde, según los permisos que tiene, es posible. Dicho esto, tenemos... Es posible. Es posible. Realizarlo. Será un poco retirado de... O sea... Es posible realizar la construcción. Mira cómo nosotros, mira cómo nosotros, como sociedad, estamos rendidos ante, simple y llanamente, la arrogancia que produce el que uno tenga más que otro. Permítame terminar la idea. En ese sentido, que para ahí es que voy. Yo creo que deben ser un poco más objetivos. Terrero, por favor, perdón, Fran, si quiero terminar la idea. Permítame terminar la idea, porque es que en ese sentido es que le quito... Ya tenemos aclarados los permisos, usted firmó la norma de convivencia, todo lo demás. Por otro lado, tenemos a la Junta de Vecinos y a los moradores del residencial, que dicen que no van a permitir la construcción. Teniendo estos panoramas sobre la mesa, ¿qué piensa usted hacer? ¿Seguirá construyendo? ¿Irán a los tribunales? Se va a armar una situación muy delicada ahí, Fran, si quiero que él me responda. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar? Señor Terrero. No, no comprendí la... Estaba ido. Mire, le repito. No estoy ido, yo estoy aquí. O sea, estaba lejos, tal vez, pensando en todo. No, no, yo estoy aquí. Repito. La pregunta, fórmula la mejor, por favor. No, planteo la situación. Usted muestra los permisos de construcción del ayuntamiento y todo demás, el proceso legal. Tenemos la imagen, el documento que usted firma de norma de convivencia del residencial El Doral. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sigue? ¿Ir a los tribunales o usted va a seguir construyendo la convivencia dentro de ese residencial? ¿Va a ser difícil para usted y para los moradores por esta fricción que se ha dado? ¿Qué va usted a hacer? Precisamente... Yo creo que me responda. ¿Ya entendió la pregunta? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sigue? ¿Construir? ¿Ir a los tribunales? ¿Qué piensa hacer? Están en los tribunales actualmente. Pero quiero escucharlo, que nos diga. Porque ayer estaba la policía y todo, allá y él y él. La policía estaba... ¿Usted sabía que la policía fue engañada? ¿Qué usted piensa hacer, señor Terrero? Que no fue, la policía no fue ahí a detener una construcción porque realmente no existe ningún documento, ningún documento que avale que la junta de vecinos tiene derecho de detener una construcción. Yo te pregunto, ¿tú crees, Francis, que una junta de vecinos puede detener, paralizar una construcción? ¿Qué usted piensa hacer, señor Terrero? En completo. Si me la pregunta así, de momento, yo me acato a lo que la comunidad ha decidido organizarse en junta de vecinos. Esto fue en el 89, cuando aquí la junta de vecinos, es una historia, los quilinitos, ¿ustedes recuerdan? Y de esa forma se combatió en comunidad y se convirtieron la junta de vecinos en entidades. Y están organizados. Y yo lo he visto. Y le voy a decir algo, Terrero. Mi pregunta ayer era, ¿cómo convivir en una comunidad que usted llega, donde quiere establecer su familia, su propiedad, y que usted entre y salga y sea como la oveja negra? Eso fue mi palabra. A mí me preocupó porque la convivencia está por encima de todo, es decir, la buena vecindad. Ahora, yo le voy a explicar algo y lo voy a decir rápidamente. Bien, estos permisos de planeamiento urbano se han dividido de forma administrativa, sin observar la norma. Hay un reglamento. Y el reglamento, previamente, en la urbanización, y manda algo que está ahí, que dice Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No, ese es el contrato que todo comprador se compromete y tiene. El de él parece ser que no lo tiene. El contrato. El contrato. ¿Pero qué dice eso ahí? Pero tú tenías que decirme que venga. No, no. O sea, yo podía poner eso ahí. Yo tengo mi contrato aquí. Yo tengo mi contrato aquí. Francis, tú eres el abogado de la Junta de Vecinos o eres un comunicador. Un comunicador. Lo que quiero es que vaya a la convivencia. O sea, que yo quiero que usted me lo pregunte. Tú estás haciendo una tarea completamente divorciada. No, no, no. A lo que tiene que ver con la comunicación. No, no, no. Así me contestó un acólito suyo en las redes. Y casi le digo, usted lo que menos parece al que me habló, que está fuera de la iglesia. Pero un momentito. Pero mire, yo creo que me ponga. Pero mire, yo creo que lo tiene que ver. Eso no tiene que ver. El hecho de estar en la iglesia. No lo voy a decir en la iglesia. No es personal. El hecho de estar en la iglesia quiere decir que tú tienes que renunciar a todo. Vamos a dejar esa parte de lado. Vamos a dejar esa parte de lado. Permítame un momentito para que aclaremos esto. Porque esto no es personal en usted. No, no. Para nada. Yo lo estoy diciendo. Y segundo. Y usted está aquí. Pero él lo hizo personal. Si hay un contrato. No, para nada. Si usted lo ve así. No, no, yo no lo veo. Pastor. No, yo no lo veo. Yo no he dicho oveja negra. Yo no he usado. No, no, no. Pastor, una pregunta. Pastor, una pregunta. En el contrato que usted tiene cuando usted compró ahí. Póngame la autorización del ayuntamiento. ¿Le dice que usted no podía construir más de dos niveles? Déjame pasártelo. Pastor, usted no me respondió. No lo dígame si no lo dice. Y déme el contrato. No lo dice. Yo lo que quiero es ayudar. La comunidad. Mire, Pastor. Mire, Pastor. Si en el contrato no lo dice. Mire, Pastor. La comunidad debe saber que usted tiene los permisos legalmente dados por una autoridad municipal. Y que en el derecho administrativo los abogados sabemos que se presumen todos legalmente establecidos. Hasta prueba en contrario. La tarea de quienes quieren derribar eso es demostrar que fue tomado en su buena fe el Departamento de Planeamiento Urbano. Aquí, en el reglamento, no existe ninguna división en darle poderes al planeamiento urbano y poderes a la sala capitular. Las salas capitulares son el poder del municipio y son las que legislan en el municipio. Póngame ese, 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 yo mismo fui y busqué, porque tengo acceso a la, porque quiero saber la verdad de todo. Yo mismo fui y busqué al ayuntamiento que me dieran la aprobación que en un momento yo tuve que legislar para esa urbanización. Y dice, José Antonio Morales, vicepresidente de Inversiones Terra, cortesmente se le informa que tenemos a bien comunicarle que en fecha, en sesión 3 de junio del año 2004, del año en curso, perdón, porque es 2004 que dice arriba, el residencial El Doral, que su empresa representa, mire, ubicado en la carretera tal, tal, y dice aquí, una partecita, que es la que yo quiero que la gente entienda. Y el propio planeamiento lo está haciendo mal, aunque ese permiso es bueno, hasta que nosotros demostremos lo contrario. Usted no, usted no está ilegal, se lo admito aquí públicamente, pero... No estamos discutiendo nada ya. No, no, espérese, es la, es la forma en que se ha hecho, porque el planeamiento urbano no debe dar autorización... Discúlpame. ...de tres niveles, ni de un nivel. Y la forma, y la forma en que se han dejado los derechos míos, no cuentan para nada. Bueno, ya eso... Pero, pero, déjeme hacer tu pregunta, otra cosa, otra cosa, yo quiero que tú me respondas. Especifique los servicios, pero mira, ya yo voy a terminar. ¿Qué tal de precedentes? ¿Por qué con uno sí, con otro no? No, no, no. Déjame explicarte otra cosa. ¿Eh? Vamos a escuchar al señor Terino, Francis. Un minuto, Francis, por favor. Vamos escuchando. Dame, déme un chance. Vamos adelante. Mira, dentro de uno de los reglamentos dice que el lindero debe ser 1.5. Ahí hay villas construidas que tienen 0.9. Y hay una señora, que me voy a reservar el nombre, que tal vez me está mirando, que le hicieron derribar una verja por 10 centímetros de manera arbitraria. Yo estoy aquí por aquellos que no se atreven a hablar, que están ahí bajo una opresión y que están allí, pero que por causa de la convivencia y todo esto, a esa señora le costó 75 mil pesos. Y usted va, la parte de la verja que tuvo que destruir, y usted va allí, y olímpicamente ellos exhiben que lo que construyen ahí, que dicen que son los dueños de la urbanización, tienen esa condición de 0.9 de lindero y nadie dice nada. Ahí no hay problema. Usted con una pregunta. ¿Usted está correcto que usted se defienda con una violación y usted también? No, yo no. ¿Cómo aquel lo hizo? Yo lo voy a hacer. No, pero es que yo no estoy en una violación. Señor Terrero, ¿qué procede? No, no. Usted está usando un argumento de una violación que usted está señalando. No, no, no. Y por esa violación yo voy a hacer también lo mismo. Yo no soy abogado, Francis. Yo creo que soy el pastor. Si tú me hubieses dicho, yo hubiese traído a mi abogado para que hable contigo. Pero una pregunta. Porque tú eres parte. Tú te has constituido en este lugar como parte. Pero claro. El pastor, una pregunta. Yo no puedo permitir que usted me diga eso aquí. Porque usted no puede justificar. Búsqueme si yo he ido a una de sus audiencias. Búsqueme si yo he ido a alguna de sus reuniones. Queda completamente demostrado, Francis. Lo que pasa es, mi problema está con el ayuntamiento. Por irresponsable. Francis, ya está claro. La parte que yo he planteado. Si lo ponemos a pelear con una comunidad donde usted tiene un derecho, ciertamente. Pero el ayuntamiento es un irresponsable. En la cara de Elía la Antigua, que en los últimos meses lo que hizo fue dar permiso. Pero la pregunta es, Francis, para ti, para el pastor. Y lo demuestro donde quiera. Y me voy a constituir. Francis, vamos a escuchar a a ayer. Para que ya estemos claros. Vamos a escuchar a ayer, por favor. Adelante, ayer. Miren, ¿dónde está el reglamento? Yo estoy tratando de aclarar. ¿Dónde está el reglamento que el pastor firmó donde a él se le prohíbe? ¿Verdad? No, donde él se compromete. O donde él se compromete a no construir una vivienda de mayor de dos niveles. Él no lo tiene, el reglamento. ¿Usted firmó ese reglamento? Él lo recibió en la primera parte. La pregunta sería, ¿en qué condición yo firmé ese reglamento? Ah, pero usted lo firmó. Ya está diciendo que lo firmó. Él dijo, él hace rato. ¿Y dónde está yo? Nunca lo firmó. Nunca, te cito lo que dije hace un rato, que ella me escuchó y yo entiendo. Sí, yo lo escuché. Que él dijo que el hecho que yo firmara no estoy de acuerdo. No hay una negación de los reglamentos. El asunto es que existe un precedente. Y cuando yo fui a decir que si me permitían hacer lo que yo tenía pensado hacer, lo que me dieron fue, si es eso que usted va a hacer, entiendo que no hay ningún inconveniente. Está la situación de que usted firme el reglamento, pero de boca le dicen que podría hacerlo. Exacto. Ahora. Señor Terrero, tenemos que irnos, perdón. ¿Qué procede? ¿Qué piensa usted hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Está en los tribunales? ¿Va a seguir la construcción? ¿El residencial Doral? Por favor, díganos en ese sentido. ¿En qué usted entiende que pararía? Perdón, Francis. ¿Qué acciones? Perdón. ¿Qué acciones piensa usted tomar? ¿Cuál es el siguiente paso? No, pero usted sabe la construcción, no. ¿No han seguido entrando material? Volvieron ayer, ustedes vieron los videos, porque los videos andan en la forma en que ellos no están utilizando ningún medio legal, sino simplemente el aplaste. Están aplastando, quieren, o sea, de esa manera es que si hay un reglamento que debe haber para que estemos en armonía en la comunidad. Lo primero que tienen que respetar, usted tiene que respetar para que los respeten. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero, bueno, si está parado, no se podía entrar mal. Claro que estoy detenido. Si hay precedentes de construcciones que tengan mayor, de dos niveles. Bueno, muchísimas gracias al señor Enrique Terrero. Este paquete no es personal, esto es una sociedad que se ha ido instruyendo. Y lo que he querido decirle, que usted debe de analizar en su comunidad la que usted pretende ir. Y es la pregunta que Carolina le ha estado haciendo. ¿Qué va a suceder si usted va a continuar con su plan? Porque tiene un permiso de ayuntamiento, el cual yo, en lo particular, porque soy un municipalista, critico esas acciones que no se están dando cuenta. Que primero aprueban una urbanización, que yo mandé la aprobación porque la busqué solamente la urbanización. Y dice, la resolución, que deben firmar los contratos de acuerdo a los parámetros de construcción o de construcción de vivienda. Y lo dice, claro, 2004. 2004, usted llega a un sitio, usted compra, usted tiene que acatarlo. Señor Enrique, un mensaje final de un 30 segundos, un minuto, por favor, señor Enrique, y nos vamos. Un minuto. A ver, tiene también a nosotros, Carolina, que lo que yo vi ayer de ir a la propiedad de él de manera violenta, esa no es la forma, deben corregir eso. No estuvo correcto, señor. Un minuto, señor Terrero, un minuto para que, por favor, se dirija a quienes nos ven, a la comunidad y a San Francisco de Macorís, que está en boca de mucha gente esta situación que me imagino que le ha causado mucha dificultad a usted y a todos los afectados. Un minuto para referirse al pueblo. Bueno, ¿qué puedo decir? Nosotros, vuelvo y repito, todo el mundo vio los videos. El pastor no es que ha estado de manera violenta, tratando de exigir nada. Nosotros nos hemos acatado a lo que dicen las normas de la República y creemos fervientemente de que no hay un reglamento por encima de la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Además, le voy a invitar a las personas que vayan al Doral y vean que realmente es un problema personal con nosotros, puesto que existen ya viviendas de más de dos niveles, de tres niveles, no una, más de una. Y nuestra condición no es de ninguna manera ir a imponernos en ningún lugar, porque esa no ha sido nuestra norma, ni ha sido nuestro estilo de vida. Ninguna parte donde hemos llegado. Y las personas que nos conocen saben y tendrán siempre, por el testimonio de nuestra propia vida, 25 años de casado, una persona que ha sido íntegro, no he recibido nunca un, no he estado en ninguna nómina estatal y tengo 48 años de edad y lo que tengo puedo demostrar de dónde he salido. Muchísimas gracias, señor Enrique Terrero, pastor de la Iglesia Montedio, que nos ha planteado la situación y su parecer al respecto. Vamos nosotros a una breve pausa. Quédese con nosotros. Seguimos con más acá en De Mañana. Vamos a la pausa. Casa Michelle te la pone fácil para que compres tus juguetes desde la comodidad de tu hogar. Entra a nuestra nueva tienda online, casamichelrd.com y adquiere los juguetes que ponen a tus niños a vibrar de emoción. Entra, compra y comprueba en el servicio que ofrecemos puerta a puerta en cualquier punto del país. Casa Michelle Online es la nueva modalidad para comprar.